Bautizada con el nombre de Yabulani, que significa celebrar en Zulú, la pelota oficial del Mundial ya está lista para su debut de este viernes en el partido inaugural entre Sudáfrica y México. La firma deportiva a cargo de la confección explicó que el balón posee una extraordinaria estabilidad de vuelo y una manejabilidad perfecta para las exigentes condiciones atmosféricas y climáticas que se vivirán durante el Mundial. El balón posee 11 colores y no por casualidad, cada equipo presenta 11 jugadores titulares, 11 son las lenguas oficiales en Sudáfrica y 11 son también las diferentes tribus que conviven en el país.